www.canaltro.com Muy buenas tardes, aunque lenta avanza la reunión que sostiene el alcalde de Bucaramanga, concejales de la ciudad y voceros del sindicato de la administración municipal de la capital santandreana. Esta mesa de trabajo ya arrojó las tres primeras conclusiones, las cuales fueron anunciadas en las últimas horas por el ingeniero Rodolfo Hernández. Con respecto a las resoluciones que se dictaron para la reclasificación, eso no es posible a estas alturas de la vida, porque ya eso está en manos de los jueces y eso no tiene reversa. Con respecto a otras solicitudes de permisos sindicales, que en vez de que sean permanentes, sean tres días de la semana, ya lo aceptamos. Otra es la planta provisional que va a haber, la vamos a aceptar para no acabar los cargos, con la condición de que una vez se retire el funcionario, el cargo se acaba. Representantes de los empleados y huelguistas como concejales de la ciudad expresaron su preocupación por las diez personas que adelantan en estos momentos una huelga de hambre. Los voceros del sindicato del municipio de Bucaramanga le han indicado al mandatario local que en ningún momento le han solicitado que cambie las normas legales. Él cree que nosotros con la huelga de hambre le estamos diciendo que cambie el marco constitucional. Nosotros estamos exigiéndole que cumpla con el marco constitucional. Se le hemos dicho 50 mil veces, señor alcalde, revise que no estamos por fuera de lo que es el marco legal. Nosotros no le estamos diciendo que estamos negociando. No, señor, no estamos negociando. Nosotros le estamos exigiendo que cumpla lo que está pactado y que goza de toda presunción de legalidad. Estamos preocupados por las diez personas que están en huelga de hambre. Están en condiciones precarias. Hay muchos que ya empiezan a tener complicaciones de salud. Y entonces viene un puente. Entonces eso es lo que nos preocupa, que si no podemos solucionar hoy algo, pues estas personas van a poner más en riesgo su vida y su salud. Por el momento, esta mesa de trabajo ha sido suspendida temporalmente por algunos compromisos que tiene el ingeniero Rodolfo Hernández.